Las comisiones de trabajo legislativo continúan el análisis de iniciativas de ley, procesos de elección, así como la fiscalización e intermediación en beneficio de las familias guatemaltecas. Le compartimos las actividades desarrolladas durante la semana. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunió con funcionarios de Save the Children Guatemala para conocer un informe de la implementación de la Ley de Alimentación Escolar. Asimismo, los representantes de dicha organización entregaron reconocimientos a los legisladores por la fiscalización realizada para la ejecución de la ley, así como las recientes reformas aprobadas que permitieron ampliar su cobertura. También la Comisión de Asuntos Electorales se reunió para socializar la iniciativa 6079 que propone reformas a la ley electoral y de partidos políticos. En próximas reuniones se continuará con el análisis de esta propuesta trasladada por el Tribunal Supremo Electoral previo a emitir dictamen. Con el objetivo de analizar la iniciativa 6236 que propone reformas al Código Penal, la Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunió de forma híbrida. Además, participaron los ponentes de la propuesta normativa, los diputados Óscar Chinchilla y Yasmin Poroch, quienes expusieron ante la Sala Legislativa el contenido de la misma. En tanto, la Comisión de Migrantes eligió la nómina de cinco aspirantes al cargo de secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, para que el Pleno del Congreso elija a las nuevas autoridades. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos continuó el proceso de elección de relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura. En esta ocasión informaron sobre la recepción de 35 expedientes de candidatos a dichos cargos en respuesta a la convocatoria publicada en el diario oficial. Además, analizaron la tabla de gradación que será aplicada para determinar los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana a los profesionales interesados en participar en el proceso. Por su parte, la Comisión de Defensa al Consumidor y el Usuario se reunió con funcionarios de la Dirección de Atención y Defensa al Consumidor, Diaco, para fiscalizar el informe sobre la cantidad de denuncias presentadas en la institución durante el presente año, así como el estatus de cada una de ellas. Mientras que el diputado Vasni Maldonado Alonso, presidente de la Comisión de la Juventud, fiscalizó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública en el Área de Salud Sexual y Reproductiva en el Departamento de Xuchitepeques. Para ello, se reunió con autoridades de la cartera salubrista de la sede central, así como del Área del Referido Departamento y la directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Un congreso dinámico que trabaja con compromiso y en equipo para continuar construyendo el desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República.